Este es un podcast de RPP. Algunas cositas que ven en plataformas de redes sociales o plataformas de streaming, mejor dicho, o algunas cositas que por ahí descubrimos o temáticas especiales como la de hoy que creo que amerita un poquito una conversación interesante porque, bueno, mi nombre es Diego Pajares. Nunca digo mi nombre, nunca digo mi nombre. Y me acompaña, por supuesto, Lucía Barja. Ustedes ya la conocen del podcast. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? ¿Cómo están a todos los que nos escuchan? Hola, Diego. Aquí, como te comentaba antes de que empezáramos a grabar, un poco afectada por el tema que vamos a hablar, me he sentido Britney, como pueden leer en el título de este episodio. Vamos a hablar hoy sobre el documental de Britney, que está en Netflix y se estrenó hace poquito. Lo he visto y, no sé, me siento triste. Ya me sentía triste por cómo sucedían las cosas en este país, pero ahora me siento más triste. Sí, es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Efectivamente, como lo has comentado, Lucía, y como todos ustedes, amigos, han leído en el título de este episodio, vamos a hablar sobre el documental de Britney Spears. De hecho, se llama Britney vs. Spears, ¿no? Sí, sí. Que es básicamente, pues, una investigación realizada por una periodista que se llama Jenny Elisku y una cineasta llamada Erin Lee Carr, que, digamos, hace una investigación sobre la lucha por la libertad de Britney Spears, ¿no? Que desde hace mucho tiempo estaba ahora, ¿no? Porque ya el papá, de alguna u otra manera, ha cedido. Estaba bajo la tutela total de su padre, ¿no, Lucía? O sea, su papá tenía poder absoluto sobre Britney Spears. Estamos hablando de una figura legal que yo no me acuerdo el nombre, creo que se llama tutela. Sí, se llama tutela. O sea, le dicen tutela, pero hay como que dos tipos y a Britney le habían puesto los dos tipos. O sea, hay una tutela personal, que es que la persona no puede decidir ni siquiera irse a comer una hamburguesa, ni poder decidir qué medicamentos toma, elegir a tu abogado, y también la tutela financiera. O sea, la pobre Britney no era dueña ni siquiera de los 10 dólares que podría tener en sus bolsillos. Claro, es prácticamente quitarle, a ver, decidir completamente por la otra persona, ¿no? Que es lo que hacía el papá de Britney Spears, ¿no? Digamos, un juez en Estados Unidos le había dado a él la potestad de decidir cualquier cosa que haga su hija. O sea, su hija no podía tener una pareja, tal vez, o ganar su propio dinero, ¿no? Sí, o sea... Firmar sus propios contratos, ¿no? Era bien fuerte. Decidir eso, no tenía decisión. Sí, hay un abogado que aparece, no me acuerdo si pasando la mitad del documental, que dura una hora y media, es un poco largo para hacer un documental de streaming, pero se pasa rápido. Y el abogado, que no tiene nada que ver con el caso, es como que un consultor para el documental dice que esta tutela que le dieron a Britney era una muerte, una muerte civil. Y es bien fuerte escuchar eso. Claro, eso. Una muerte civil, ¿no? Es el término que, digamos, localmente, si nos queremos contextualizar en el Perú, podría ser más cercano a lo que vivió Britney. Una muerte civil, no puedes hacer nada, no puedes decidir nada por ti misma. Hasta yo diría que es más que una muerte civil, porque no es que no solamente no puedas hacer nada, sino que lo que tú hagas tiene que estar aprobado por otra persona, ¿no? Y si la otra persona no quiere, en realidad tú no puedes hacerlo. E incluso te pueden obligar a hacer cosas que tú no quieras, como trabajar o firmar contratos, porque tú no tienes derecho a nada según eso. Pero para poner un contexto, digamos, previo, yo estoy seguro que si es que muchos de los que han dado click a este episodio les ha llamado la atención el nombre de Britney Spears, ¿no? De repente ya habían escuchado el nombre y no la música, o de repente son fanáticos de la música de Britney Spears, y hay que decir, pues, que Britney Spears es, en su momento fue llamada la princesa del pop, ¿no? O sea, después de Madonna, después de Madonna, que... Y de Michael Jackson. La reina del pop, ¿no? Después de Madonna venía Britney, ¿no? Y a finales de los noventa, a finales de los noventa, como parte de todo este movimiento pop, ¿no? De voice bands, digamos, que surgieron en Estados Unidos y que muchos que estamos en nuestros treintas, ¿no? Vivimos de adolescentes. No sé, los Backstreet Boys, NSYNC, Britney Spears, Cristina Aguilera, ¿no? Digamos, esa camada de artistas pop influyeron, creo que mucho en esta parte del continente. Y Britney Spears se diferenció de muchas otras artistas, digamos, contemporáneas, por un estilo bastante particular y por, digamos, canciones muy, muy, creo yo, que pegaron en su momento, que impactaron, Baby One More Time, que es el disco debut, es un muy buen disco. La canción Baby One More Time es una gran canción, de hecho, más allá de si te guste o no te guste o no comulgues con el pop, con este pop, ¿no? Digamos, un poco acaramelado, digámoslo así, ¿no? Un pop adolescente. La canción Baby One More Time, a mí me gusta mucho una versión que hace, si mal no recuerdo, la hace Travis. Sí, la banda Travis, es más, lo voy a buscar ahorita para no patinar con eso. Creo que es Travis, Baby. Sí, creo que también, o sea, y justo para ponernos en contexto, el documental nos comienza a contar un poco de este surgimiento de la imagen de Britney, que era ya un ícono a los 16 años, o sea, igual también qué responsabilidad, ¿no? Ser súper joven y ya tener que cargar con toda esa fama. Y un poco lo que te deja entender ese documental es como que, oye, estuvo cerca de la fama, estuvo en la fama muy joven y por eso tampoco tenía como que un círculo cercano en el que apoyarse, porque al inicio del documental cuentan eso, ¿no? Que la mamá tenía que estar fijándose en la hija pequeña que tenía, que es Jamie Lee Spears, también conocida como actriz en Zoe 101. Y, bueno, el papá como que sí estaba como que ahí viendo la carrera, pero Britney hacía todo, componía la música, hacía la coreografía, estaba metida a ella. Sí, sí, sí. Y antes de seguir, sí es Travis. Travis hace un cover muy bueno de... en uno de sus conciertos de la canción Baby One More Time. Y podríamos hacer una lista de hitazos realmente que ha clavado Britney Spears. Luego saca el disco Oops, I Did It Again, que también es un muy buen disco. Y yo creo que estos dos discos son los que marcan su trayectoria, ¿no? El primero, el disco de debut, fue un éxito mundial. Creo que la puso, como tú bien dices, en una fama siendo ella muy joven. O sea, la fama le llegó siendo una adolescente también a ella. Y la hizo conocida, ese disco la hizo conocida en todo el mundo. Y, repito, la llevó a ser la princesa del pop. Es muy icónica esta presentación que tuvieron en los MTV Video Music Awards, junto con Cristina Aguilera y Madonna. Esta famosa presentación del beso lésbico, ¿no? Que tiene con las dos. O sea, a ese nivel de influencia cultural pop estamos hablando, ¿no? De cultura pop me refiero, ¿no? En Oops, I Did It Again, ¿no? Ya comienza a dar algunas señas de que la fama la estaba afectando, ¿no? Hablando básicamente, por ejemplo, de la música, ¿no? Hay un sencillo en este disco que se llama Lucky, que habla de una chica que, pues, aparentemente está bien ante todos, pero cuando nadie la ve se pone a llorar, ¿no? Y por qué siente que algo falta en su corazón. O sea, la gente ya en sus letras, en algunas letras, tampoco es que sus letras sean como que guau, ¿no? Súper introspectivas, pero en algunas ceñitas de algunas canciones ya Britney Spears daba la señal de que algo estaba pasando mal, ¿no? Y luego, digamos, estoy narrando lo que pasaba al ojo del público en tiempo real, ¿no? Digamos, el público ya veía ese disco, se escuchaba otro y de pronto comenzaban los... un lío amoroso que tuvo, ¿no? Y comenzamos a... comenzaron a llegar noticias de que tenía... de que sufría de depresión, de que tenía problemas emocionales, ¿no? Y de pronto sale del mapa por un buen tiempo, vuelve con un nuevo disco, más adelante saca una... saca adelante una exitosa residencia en Las Vegas, que si mi mamá no recuerdo fue de unos cinco años, ¿no? No lucía, o sea, unos cuatro años de una residencia en Las Vegas, no más adelante, hasta llegar acá, ¿no? Y durante todo este tiempo, que han sido unos este... quince... quince años, un poco más tal vez, ¿no? Entre quince y veinte años, pues Britney Spears ha sido una figura que se ha debatido un poco entre la polémica, primero entre su música y su talento, y su salto a la fama, el hit global de sus canciones, luego una figura envuelta en polémica por sus romances, por sus líos emocionales, que la llevaron a estar... vimos imágenes muy fuertes de ella rapada, por ejemplo, ¿no? En su momento, los paparazzis la seguían a todos lados, ya sabemos cómo es la vida a veces de los famosos, que es bastante... una carga bastante pesada, y sus fanáticos siempre se preguntaban qué pasaba, ¿no? Y comenzó ahí como que a alimentarse esta información de que el papá de Britney Spears estaba... como que había usado mecanismos para poder llevarla o controlarla, ¿no? por diversos motivos. Y justamente es toda esta historia la que nos narra el documental Britney versus Spears, ¿no? Que yo lo resumiría así, y es una premisa bastante dura, que es básicamente un documental que cronológicamente demuestra cómo el papá de Britney Spears creó un mecanismo para quitarle el derecho a decidir, ¿no? A ella, y terminó aprovechándose de su fama, ¿no? Es básicamente eso, y de su enfermedad, porque, vamos, la depresión, el tema emocional es algo que... es una enfermedad de la cual el papá termina aprovechándose, ¿no? Que es lo que comprueban en el documental estas dos autoras que acceden a documentos secretos, digamos que ellas comprueban luego, a testimonios de productoras, por ejemplo, o de gente del equipo que estuvo al principio con Britney Spears, ¿no? Las cuales en el documental se niegan a mencionar directamente al padre porque no vale la pena ganarse problemas, ellos lo dicen ahí, ¿no? Acceso a... y cuentan toda la historia de cómo se han estado aprovechando de eso, ¿no? Hay, de hecho, un momento bastante duro, creo yo, que es este cuando... En un momento, a la mitad de todo esto, de toda esa historia que les he resumido como una cronología, Britney Spears, a la periodista Rolling Stone, que es la que está contando cómo tuvo encuentros con Britney Spears, de manera, digamos, a escondidas, ¿no? Y Britney Spears le ha pasado un documento... Mucho, parecía una sección, parecía una película. Se encontraron en el baño de un hotel, de manera así, súper clandestina, para que le ayudara a Britney a firmar un documento para solicitar que su papá deje de ser su tutor, ¿no? A ese punto, a ese punto llegó, ¿no? Y yo creo que va más allá, ¿no? Y acá ya podemos un poco empezar a dar nuestra opinión, creo yo, ya del contenido del documental. No voy a decir spoilers porque es un documental, pues, sobre la vida real. Todos, de alguna manera, hemos tenido acceso a la información de Britney Spears. Así que, obviamente, vayan a ver el documental. Hay mucho más profundidad ahí, definitivamente. Pero me pareció muy fuerte lo que Britney... O sea, el documental consigna una declaración de Britney en el juzgado. Ya que es reciente, de hecho. Es reciente, es una de las últimas declaraciones donde ella solicita que le quiten la tutela de su padre, ¿no? Y pide la cárcel. Decidir por su cuenta, exactamente. Le pide al juez que su papá termine en la cárcel porque se ha aprovechado de ella todo ese tiempo, ¿no? Y el testimonio es alucinante porque, bueno, evidentemente, Britney sufría de depresión, ¿no? O sea, tiene problemas mentales Britney hasta cierto punto y para esto tomaba una medicación, ¿ok? Y lo que denuncia Britney o lo que le dice Britney al juez es que, por ejemplo, durante los años que duraba, duró su show en Las Vegas, ¿no? Esos contratos los firmó su padre, por ejemplo. Y el dinero de esos, por más que ella estaba involucrada en todo, porque ella siempre, es más, en sus peores momentos, ella se ha ocupado de sus coreografías, de sus shows, ella era parte de todo. Los contratos los firmaba su padre. El dinero lo recibía su padre, ¿no? De hecho, hay un abogado, que es el abogado del papá, que durante toda esa historia nos cuentan, pues, que ha recibido también una cantidad de dinero por ese tema de estar asesorando al papá, ¿no? Digamos, había una inversión, había una inversión de dinero en mantener a Britney así. Pero ¿qué es lo que cuenta Britney? Que es muy fuerte. Que el papá, ponte, cuando iban a renovar un año más en Las Vegas, y Britney ya no quería seguir haciendo ese show en Las Vegas, el papá, pues, dice, o sea, no tienes que cumplir el contrato. Y Britney ya está como que, no, no quiero hacerlo, ¿no? Y dice que lo que hace el papá es quitarle las medicinas. O sea, Britney Spears denuncia en el documental, le cuenta al juez, ¿no? O sea, es un audio al que accedieron las autoras del documental. Le cuenta al juez que el papá le quita las medicinas a ella para que se sienta como que presionada de alguna manera, también aceptar, o sea, utilizar las medicinas de su hija, ¿no? Como medio de chantaje para que cumpla con un contrato que, ya sabemos, o sea, Britney no tiene el poder de decidir que no lo quiere hacer, ¿no? Entonces, el papá es quien firma todo, o quien firmaba todo. Entonces, te teje una maraña de poder alrededor del papá, ¿no? Una ausencia de la madre, porque en todo el documental, como tú bien dices, a la mamá se ocupa la hija menor, pero a la mamá en el documental no aparece, no se dan muchos detalles. Pero hay testimonios muy fuertes, Lucía, en el documental. Sí, justo hilando un poco de lo último que estabas hablando de los medicamentos, si ven el documental al inicio, se menciona que a ella, ella ya tomaba un tipo de medicamento para el TDAH, el Trastorno de Déficit de Atención, que era algo que ella tomaba, y cuando ya el papá tiene la tutela, pues obviamente ese tratamiento tenía que ser aprobado por él. O sea, pongámonos en la idea de que si te dolía el estómago, si le dolía el estómago a la pobre Britney, no podía ir a la farmacia a comprarse algo. Tenía que decirle al papá para que le compre, o para que él llame al médico, o para que haga el delivery, o sea, no podía hacer nada. Y eso justo que estabas comentando de que le quita todos estos medicamentos con una forma de extorsión, porque no era la primera vez que le extorsionaba, si queremos utilizar una palabra fuerte, ya la tenía amenazada con que, sí, ¿sabes qué? Voy a hacer que los hijos que tienes nunca los veas, porque le voy a dar la custodia completa al esposo que tuvo, con el que tuvo los hijos, y con los que compartía custodia. Luego, y yo me acuerdo que fue una de las cosas más fuertes que vi, que escuché en el documental, es que cuando le quitan todos estos medicamentos que ella tomaba para la depresión, porque ella siempre estaba sumida en la depresión, y era algo que cuando ya no puedes hacer con psicoterapia necesitas medicamento, pues, le cambian y le ponen litio. O sea, es litio, y justo una de las cosas que ella dice es de que esos cinco meses que tomó el litio, le daban tanto, o sea, en tan cantidad, o sea, las dosis eran tan altas, que ella se sentía como borracha todo el tiempo. ¿Y cuándo le retiraban el litio? Cuando ella tenía que presentarse. Entonces, la tenían como que condicionada, ¿sabes qué? Vas a presentarte en público, entonces no tomes para que nadie sospeche, pero para mantenerte en la casa, que estés tranquila, le daban un montón. Entonces, eso que es como que la última declaración que da en esa parte final del juicio, que es lo último que te pone, es una de las cosas más fuertes, porque ella agarra y dice, o sea, por favor, ¿cómo alguien puede pensar que yo no puedo hacerme cargo de mí misma si me han hecho trabajar durante todos estos años que se supone que yo tengo demencia y que necesito tratamiento y que necesito que alguien me esté cuidando? O sea, no tiene lógica. Y si tú la escuchas, en verdad no tiene lógica, ¿no? O sea, el papá decía, no, que ella necesita que alguien lo cuide, necesita que alguien maneje sus finanzas, necesita que, ya, pero la hacía trabajar como si ella estuviera bien. Firmaba contratos para hacer giras que eran casi interminables, hacer shows. Me acuerdo que justo ese show de Las Vegas, el primero que hace en la residencia, de los cuatro años, facturaron como 154 millones de dólares. Es un montón, porque son un montón de fechas. Y, o sea, imagínate toda esa presión en la pobre Britney que tener que salir todos los días a mostrar la cara feliz, como decía su canción Lucky, y luego regresar a su casa y sumirse en la depresión. Ahora, si bien la historia de Britney Spears es bastante sobrecogedora, bastante fuerte, en realidad, yo no sé si el documental, y digo esto con mucho cuidado, le hace justicia, ¿no? O sea, le hace justicia en el sentido de que sí, es un documental que evidentemente busca que liberen a Britney, ¿no? Que finalmente es el movimiento que sus fans han estado promoviendo, ¿no? Free Britney, buscar que ella recupere su libertad. Pero no siento que el documental, porque no todo es este... O sea, ya hablando básicamente de la ejecución del documental, ¿no? Ya como producto audiovisual. No creo que el documental haya como que triunfado en el sentido audiovisual, porque, a ver, yo he sentido, yo esperaba mucho ese documental. Yo he escuchado mucho Britney Spears, me gusta el pop también, y estaba al tanto de su historia y yo quería saber, porque tampoco es como que la información haya estado súper disponible en la web para ver qué estaba pasando, y este ser un documental que era como que una investigación. Entonces, yo sinceramente esperaba ver algo más, algo así como el Behind the Music que presentaba MTV hace muchos años, ¿no? Que me parecía que tenía mucho, mucho más, este... Más carnecita. Más carnecita, ¿no? Sí, porque la esencia de este documental creo que era un poco también mostrar qué le había pasado a Britney Spears todos estos años, ¿no? Yo no sé si... Que nunca nos lo dicen. Exacto, a eso voy. La frase es, no sabemos qué le pasó a Britney durante todos estos años. Exacto. Y a eso voy, o sea, el documental al final termina siendo más como una cronología de sucesos, ¿no? Pero eso también es un mérito, ¿ah? Y que claro, como cronología, ordenando los eventos, y hay evidentemente hay unos documentos que las autoras consiguen y que logran descifrar, digamos, ¿no? Hay testimonios que logran obtener, que aportan al caso de Britney y todo, pero me parece que se queda corto, se queda corto en mostrar realmente lo mal que le fue a Britney. Y no quiero parecer como que estoy pidiendo más morbo o que muestre muchas cosas. Por ejemplo, yo no vi una imagen de Britney rapada, por ejemplo, en el documental, que son imágenes que en algún momento dieron mucho la vuelta en redes. No estoy diciendo que tal vez debieron mostrarla, ¿no? Porque, claro, a lo mejor, ¿para qué recordar esas imágenes, no? Pero ni siquiera hubo una mención, de repente, más profunda a estos momentos de que Britney pasó mal. Entonces, ¿qué pasó realmente en esos momentos, no? ¿Qué realmente qué es lo que tiene o qué le sucedía a Britney Spears cuando no estaba sobre los escenarios, no? ¿Qué pasaba detrás? No sentí que profundizaran mucho en eso, por un lado, y por el otro, no terminaba de convencerme que la parte del papá no dé una posición al respecto. Como que le faltó ir a esa fuente, dices. Y me explico. Claro, y yo entiendo que hablar con el papá debe haber sido, pues, casi imposible. Es más, muchas de las fuentes que, muchas de las entrevistas que hacen en el documental, evitan hablar del papá porque, imagino que les cae una demanda, ¿no? No, le tienen miedo. Le tienen miedo al papá de Britney Spears. O sea, dicen, no, yo no voy a hablar de él porque, ¿para qué meterme en problemas? Se dice una de ellas, ¿no? Entiendo eso. Pero creo que con eso hubiera quedado un poco más redondo. Porque es cierto que el documental te pinta, pues, no, que el papá es todo lo malo que es el papá. Es peor que Luisito. Pero al menos saber el argumento por qué el papá hace eso, para mí hubiera enriquecido un poco más el balance, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, los papás que vengan sus hijos, no sé, pues, Britney Spears ha tenido relaciones tormentosas, ¿no? Tuvo unas peleas por la custodia de sus hijos, era una mujer que ganaba mucho dinero. El papá te puede salir a decir, sea cierto o no, sea un argumento válido o no, te puede salir a decir, yo no quiero que a mi hija que está mal emocionalmente le quiten el dinero, no sé, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero no hay ni siquiera esos argumentos, ¿no? ¿Por qué el papá hace lo que hace? No hay como que el por qué. Obviamente porque no se podía recurrir a esa fuente, ¿no? Que debió ser una fuente, como tú dices, difícil de acceder. Pero lo que sí, como que se deja entender por la gente que estaba alrededor de Britney en esa época, antes de que empiece lo de la tutela, es de que este complot, porque lo dejan así, ¿ah? No es que yo sea 100% a favor de Britney, bueno, sí, casi 98% a favor de Britney, pero dejan de entender que ese complot era porque obviamente estábamos pasando de la etapa de Britney casada y ya con los hijos a una separación un poco extraña porque ya habían firmado un convenio prenupcial, entonces no había problema con el dinero. Y es ahí cuando Britney conoce a uno de los paparazzis y se enamora de él. ¿Te acuerdas que te conté que era como que uno de los datos que yo no sabía que me sorprendió? Sí. Bueno, es en esa época... O sea, estamos hablando primero de Kevin Federline, que es el papá de los hijos. Sí, el que es el ex esposo. Claro, y luego nos muestra que conoce a un paparazzi que es a quien comienza a llamar, ¿no? Claro, era como que su novio, ¿no? Y es ahí cuando este complot que hace el papá y no lo hace solo porque tienen los nombres hasta de los abogados que luego toman la parte financiera, por así decirlo, de la tutela de Britney. Son ellos los que interponen no solamente la tutela, sino que ponen un certificado médico que dice que Britney tenía demencia para saltarse un procedimiento que era algo que tenían que hacer, que es avisarle a Britney cinco días antes para que ella tenga como que derecho a réplica, ¿no? Y es decir, ¿sabes qué? No quiero la tutela. Entonces... Claro, hacen su jugada. Sí, hacen la jugada... O sea, está tan armado, tan bien estructurado, que obviamente no la podía hacer una sola persona. Y al final del documental, a modo como que de resolución, las cuatro personas que estaban involucradas en la tutela, que era el papá, el abogado y dos más. Dos abogados más, que eran los que compartían, por así decirlo, toda la tutela completa, empieza a irse uno por uno. A decir, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de este tema, no sé nada de la tutela, mejor me retiro. Uno a uno y el último que se va es el papá, pues. Que ha sido hace poco, de hecho, ha sido hace, creo que hace un par de meses. No, fue antes. Vivimos aquí como que... Vivimos muchas vidas y creemos que ayer fue hace un año. No, ha sido hace poquito. Fue después del documental. La semana después del documental. Todavía se está esperando. Sí. Porque en el documental dan cuenta, de hecho, que el papá renuncia. O sea, lo han agregado, dices. Me parece que sí. Deben haberlo actualizado, entonces. Porque yo... El final del documental es que el papá renuncia. Sí, o sea, yo me acuerdo que renuncian todos y como que el que quedaba era el papá. A ver, déjame ver. El miércoles 29. Ah, ok. Sí, tienes razón. Se retira antes. Antes de que se estrene el documental. Pero obviamente ya eso me imagino que ha sido lo último que han tenido que agregar porque eso fue ahí nomás. Sí, claro. Fue el 7. Sí, sí, sí. Fue el 7 y el otro. Ajá. Y obviamente a fin de mes se esperaba que se supiera qué onda, quién iba a ser el... Si iba a tener tutor o ya no. Si iban a liberar a Britney para que pueda ser dueña y señora de su vida o no. Y eso es lo que se espera todavía. En resumidas cuentas, personalmente yo esperaba un poco más de Britney vs Spears. ¿No? Digamos como... Te faltó el vs Spears. Claro, le faltó el vs Spears. ¿No? Porque yo como... No sé, yo he escuchado a Britney Spears. He escuchado su música. He conocido de su carrera. Le he seguido hasta cierto punto. Y esperaba conocer un poco más. Un poco más allá de lo que me han mostrado. ¿No? Sin embargo, creo que este documental se ha formado parte de... De este movimiento, liberen a Britney. Que ha buscado también ejercer presión para que Britney pueda ser libre nuevamente. ¿No? Y creo que dentro de todo... Ha puesto... Ha puesto ahí un grano de arena para que eso se logre finalmente. Que es algo que todavía está en proceso, de hecho. Y no deja de mostrarnos también y ser un documental valioso para... Para entender a una de las figuras, creo yo, también más prominentes de los últimos 20 años. O sea, Britney Spears en materia pop creo que ha marcado. Ya mucho más recientemente han aparecido y han ido apareciendo unas figuras. Taylor Swift, que se yo, Katy Perry. Pero precursoras de todas ellas es Britney Spears. Obvio. Creo yo, musicalmente y digamos en impacto mundial de cultura pop. Creo que Britney es destacable y lamentable también que a veces tengamos que ver historias en las que personas, seres humanos, son prácticamente aplastados por la fama. De alguna u otra manera. Porque si bien es cierto, son dramas a los que nadie escapa. A los que cualquiera de nosotros podemos estar expuestos. Creo que sí hay un peso particular de la fama en la historia de Britney Spears. Sí, y yo además creo que uno de los méritos del documental, además de ponerte en orden los hechos. Es que intentan hacerle justicia a la imagen que se tenía de Britney. Porque no me vas a dejar mentir que de repente la gente más joven, tú le dices Britney y piensan, ah, no, esta artista está loca. Cuando no saben todo el contexto de la historia. Igual, por ejemplo, yo siempre me ha gustado la música de Britney. No soy tan joven como para decir, ay, nunca he escuchado a Britney. He escuchado a Britney, he visto sus videoclips, he visto sus presentaciones. Pero, por ejemplo, yo no conocía el real impacto que tenía esto de la tutela. O sea, porque tú aquí, en Perú no usamos esa figura legal. Entonces, para nosotros es algo un poco lejano. Y que te lo expliquen y que te muestren el real impacto que tenía esa tutela en Britney. O sea, decirte que no podías ni ir por una hamburguesa y te tenían que dar una respuesta que podría demorar 20 minutos o te lo podrían dar al día siguiente. Es algo muy fuerte. Y yo sí creo que con este documental, que sí tiene falencias, obviamente, le falta más carnecita, ¿no? Le falta el Spears, como estamos diciendo. Y le falta profundizar en varios temas porque hay un espacio del tiempo y se van a dar cuenta, casi finalizando el documental. Que tratan de apurar todo y no te explican qué pasó con Britney en esos años. De alguna manera sí le hace un poco de justicia a esa imagen para que la gente que escucha a Britney y que es muy joven, pues entienda un poco de la historia. Entienda por qué es importante Britney para la música, pero también por qué debemos de saber cuál era la situación, el contexto en el que estaba esa artista. Es importante en la historia de la música y nadie lo va a poder negar. Claro que sí, claro que sí, Lucía. Bueno, nada, hasta aquí creo que ya hemos descubierto el documental, hemos dado nuestra opinión. Cuéntenos ustedes, amigos, que nos escuchan, ¿qué les parece? En las redes sociales, ahí me encuentran como Diego Pajares, arroba Diego Pajares H. A mí como arroba Lumos Totalus o si no. Pueden escribirle a Laura también, que ella es nuestra influencer. Laura es nuestra influencer, de Tartalora seguramente la conocen, así que es nuestra influencer, escríbanos. Y vean el documental, vean el documental, está en Netflix, escuchen la música de Britney, comunen o no comunen con el pop. Creo que es historia de la música. A mí me gustan algunas de sus canciones, me gustan mucho, así que les recomendamos ver el documental, escuchar a Britney Spears y lo dejamos hasta la próxima. Claro, y por favor, si se han quedado con ganas de escuchar más sobre el cine, sobre las series, sobre la cultura pop, tienen un montón de episodios de la tercera temporada y el último, o casi el último que hemos publicado ha sido del juego del calamar. Así que pasen, ahí escúchenos. Y el misterio de un conductor que se duerme, y el misterio de un conductor que se duerme en medio del podcast. ¿Cómo es posible, carajo? Sí, ahora van a descubrir quién es. Uy, qué mala. Dale, dale. Gracias, Lucía. Gracias a todos por escucharnos. Y nada, hasta el próximo Entendisa Referencia Plus. Nos vemos. Bye. Este es un podcast de RPP. Escucha más podcasts como este en rpp.pe, sección podcast y en audioplayer.pe. Este es un podcast de RPP.